Pero ellos sí los acusan a ustedes. Sí, a mí me acusan de difamación. Y así lo siento, haciendo la redención. La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista A las Tensas confirmaron esta semana el asesinato de Tamara Carreras Martínez en Santiago de Cuba. La mujer de 57 años fue ultimada en plena calle por su pareja. Los transeúntes que intentaron defenderla no pudieron evitar el crimen, pero sí lograron que el agresor fuera detenido. Carreras Martínez era trabajadora de la Universidad de Oriente, que publicó condolencias por su muerte sin mencionar la causa. Con este feminicidio, se eleva a 43 la cantidad de crímenes letales por motivos de género hasta el cierre del mes de octubre. El número de víctimas mortales dejadas por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo ascendió a ocho según datos oficiales emitidos por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. En el informe preliminar también fueron incluidos dos menores lesionados y dos adultos que siguen desaparecidos, los cuales han sido identificados como Caliagnis Hernández Urgeyes, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42, ambos residentes en San Antonio del Sur. Aunque las autoridades no especificaron las causas de los decesos, las imágenes que han trascendido en redes sociales sugieren que las víctimas podrían haber perecido por ahogamiento debido a las intensas inundaciones en la región. El Consejo de Estado de Cuba, a propuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel, destituyó de su cargo al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileia por errores en el desempeño de sus funciones. La nota no especifica cuáles errores cometió el exfuncionario, pero son bien conocidos los negocios de su hermano, Joel Perdomo Dileia, uno de los más importantes emprendedores cubanos, dueño de al menos una empresa registrada en Panamá y la Cámara de Comercio de La Habana, así como de otras MIPIMES y negocios por cuenta propia. Según fuentes consultadas por Cubanet, Joel Perdomo y varios funcionarios del grupo empresarial Palco, perteneciente al Consejo de Estado, fueron detenidos bajo varias acusaciones relacionadas con corrupción, tráfico de divisas, evasión de impuestos y fraude para obtener licencias de importación y exportación. Todos estos delitos fueron cometidos, presuntamente, bajo la protección que, desde su cargo, ofrecía Jorge Luis Perdomo Dileia. Hasta el momento, ninguno de los dos hermanos ha sido detenido, pero mientras avanza el proceso investigativo, han sido congeladas las cuentas de Joel Perdomo y el resto de los implicados, dos de los cuales se encuentran en prisión. Asimismo, fueron decomisadas varias sumas de efectivo que guardaban en sus casas. La policía de Miami confirmó el pasado miércoles que Damián Valdés Galloso es el responsable del asesinato del músico urbano José Manuel Carvajal Sardívar, conocido como El Tiger. En conferencia de prensa, Manuel Morales, jefe del cuerpo policial, aseguró que hay videos que demuestran la comisión del delito. Los pormenores del caso se divulgarán cuando concluyan las investigaciones y todas las evidencias serán puestas a disposición de la Fiscalía. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, el gobierno mexicano sigue enviando petróleo a Cuba en medio de una crisis energética que mantiene a oscuras la mitad del territorio insular. Este fin de semana estaría atracando en Puerto Cubano el barco petrolero Vilma, que habría partido desde el puerto mexicano de Pajaritos con 400.000 barriles de crudo. La agencia también precisó que otro cargamento fue enviado a mediados de septiembre con destino a la refinería de Cienfuegos. La noticia se dio a conocer poco después de que Claudia Sheinbaum, actual presidenta de la Nación Azteca, revelara que su gobierno estaba evaluando la posibilidad de enviar combustible a la isla para aliviar la grave situación energética. Sheinbaum ha recalcado que la actual ayuda ha sido de carácter técnico, mientras el régimen de La Habana intenta aprovechar la continuidad de las políticas de López Obrador para obtener el mayor rédito posible. Pero ellos sí nos acusan a ustedes. Sí, a mí me acusan de difamación. Hoy he recibido el resultado de mi demanda contra Ana Hurtado Martínez. Y cerramos con la noticia de que el doctor y activista Lucio Enríquez Nodarse obtuvo esta semana una victoria legal en el juicio por difamación que interpuso contra la ciudadana española Ana Hurtado Martínez, acérrima defensora de la dictadura cubana, quien en mayo de 2023, sin presentar evidencia alguna, lo acusó de traficante y autor de delitos realizados en su condición de médico. El tribunal falló a favor del demandante, concluyendo que la aludida había cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del galeno. Asimismo, dispuso una indemnización de 10.000 euros a favor de Enríquez Nodarse en concepto de daño moral. Ana Hurtado tiene 20 días hábiles para recurrir la sentencia. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.